Bueno, buen día para todos, aquí estamos muy contentos con Doña Chucita, en el hogar de Doña Chucita, Doña Chucita, sorprendida. Buenos días, a todos vistos ahí, bienvenidos a un video más, pues acá estamos en la casa de Doña Chucita, como dice Mari, con una gran sorpresa, porque miren, la agarramos así, y es increíble, y miren que iba hasta allá, y así hacía su camisa. Doña Chucita, iba a una gran velocidad, si, iba a una gran velocidad, lo que falta de miedo, pues no hay luz, sino tengo agua, entonces yo iba a poner un lazo, porque me urge lavar el corredor, ay, para sacar agua, me urge lavar el corredor y sacar agua, ay, no se puede ir, lo ligero también, no se puede ir a cantar, sí, miren que, le cuento que hubieron, tres patrocinadores, mamá, así es, para pintarle su casa, y pues en esta ocasión quiero agradecerle, en primer lugar, a Don Tony Rodríguez, ahí saludos hermano Tony Rodríguez, saludos hermano Tony, bueno, él mandó 100 dólares, me decía Pablo, me gustaría pintar la casa de la hermana Chucita, de ser, por lo menos la parte de enfrente, porque quiero que la parte de enfrente se mire, bonito, bonito, bueno, el niño está bien, vamos a comprar una cubeta de pintura, y lo vamos a pintar, después, me dice Mari, te cuento que a manitas de Sarai, quiere pintar el cuarto de Chucito, entonces le digo a Mari, ay, pues que alegría, y así quedó, después, hermana Isabel, hermana Isabel, hermana Isabel también dijo que ella quería pintar acá, afuera, para todos se están enfocando aquí afuera, la carita, en un color así un poco oscuro, para evitar que un color claro, pues se mire mucho la suciedad, entonces le digo a Mari, bueno, pues, ella nos mandó unas fotos, y quizás no es exactamente la clase de pintura, que ella me dijo que compráramos, pero conseguí una casi parecida a la foto que ella me mandó, así que, mi hechicita, me siento muy contento de decirle que vine a pintarle su casa, gracias al apoyo de manitas de Sarai, Tony Rodríguez, y hermana Isabel, son tres personas, entonces le puse a pensar yo, bueno, ya que manitas de Sarai quiere pintar el cuarto de Chucito, yo, si compro dos galones de pintura, quizás va a haber riesgo, que no me vaya a alcanzar, pero aprovechando la ayuda de Tony Rodríguez, entonces dije yo, voy a comprar dos cubetas para interior, y decía manitas de Sarai, yo quiero un color parecido al de Don Samuel, celeste, pero, el color de Don Samuel es como que es muy fuerte para interior, entonces, que hice yo, ayer fuimos con Mari, y digo Mari, vamos a comprar una pintura un poco más clarita, y me acordé del color de la casa de Hugo por dentro, que es un color clarito, que cuando se prende la bombilla hasta se mira más claro el cuarto, y no se mira oscuro, entonces dije, Mari, es una pintura preparada, la vamos a ir a comprar, y compramos las dos cubetas de pintura, ahora bien, para aquí afuera, vamos a echar un color, más oscuro, pero es en aceite, para que los niños vengan y así bien, vamos a tratar, verdad, Chico, por favor, no ensuciar las paredes, pero en algún momento, que hay un accidente, y digo, ay, todos los patos mancharon ahí, entonces ella viene, con su pastelcito, con jabón y agua, solo a la mano, y ya, y no va a lavar la pintura, por eso le vamos a echar pintura de aceite, en cambio de adentro, sí, en cambio de adentro, pues adentro, ya saben que es interior, verdad, ahí, van a entrar nada más ustedes, y tienen que educar, me decía Manas y Isabel, hay que decirle a doña Chusita, que tienen que educar a sus niños, porque si no, todo el tiempo, animó que no va a llegar a tener nada bonito ella, porque, ay, como espantado, no, hay que educarlos, tampoco hay que darle cincho, hay que mijo, Pedrito, vení, vení mijo, mira, pues, nena, hoy vamos a pintar la casa, pero no vayan a venir con las manos, tú, si la se va a ver, porque se va a ver feo, va, ¿seguro? dame la mano, trato de que nunca será de feo, entonces, yo creo que con todos hay que hacer así, para que su casa luzca bonita, porque si no, siempre va a vivir usted con, ay, no, por gusto, un padre, yo me trato la manera de hablar con Luis, porque Luis, y de ellos, pues, a veces, que dan trabajo, porque la verdad, uno está, día y día, en lo mismo, en lo mismo, les digo, mire, para todos, créanme, que tal vez mi vida, me van a matar el otro mundo, me digo, porque se habla Luis, y yo, Luis, o que nena, o que, mi mamá se encarga, pero luego, ¿cuál es el proceso de ello? yo, no, 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 porque yo, claro, le digo a mi hijo, dame la autoridad, yo, por cierto, porque en un momento, usted puede, entonces, ya, él está volviendo, está aquí, claro, está volviendo, está hablando con él, ¿sí, usted está acá? solo un trato, vamos a hacer un trato con Luis, ¿es? ah, pues, mira conmigo, hay que se le caso a la abuelita, porque cuando uno no le hace caso a su abuelita, las abuelitas, se sienten tristes, yo sé que vos querés a tu abuelita, a ver tu abuelita, la querés, pero, eh, hay que cuidar, hay que apoyarla, si tu mamita sabe que hay que cuidar las paredes, porque tú ya estás grandecito, nene, incluso la gente te quiere, también, que bueno, ese niño bien acomedido, nada más, que tener cuidado, para no andar ahí, ensuciándole, porque no, ella se va a enfermar, de una cólera, va a decir, ay, para todos me ensuciaron la casa, igual a todos, a Gaby, a él, a la nena, porque, hoy vamos a dejar bonita su casa, y usted, pues, su abuelita, mamita, y todo, aquí se pueden reunir, todo, a comer, o no sé, pero, con la precaución, de no ensuciar las paredes, ahí se ve, bueno, entonces, estamos, ¿no? trata, y mejor no le doy la mano, va a soltar al nene, entonces, gracias, hermanito de Sarai, gracias, hermano Toni, Rodríguez, hermana Isabel, hasta, es de Miami, vamos a ver, ajá, no, 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 es otra, ajá, cuéntanos, es otra Isabel, ¿cómo? es otra Isabel, ¿cuál es el apellido de eso? no podemos hacer nada, pues, no mucho y le gusta, ah, bueno, pues, en fin, gracias a ella, ella es muy detallista, y me decía Pablo, yo quiero que quede bien bonito, a su sorda, en el capitán, solo cuente conmigo, bueno, hubiera querido mandar a otra persona, a hacerlo, pero, siempre termino decepcionado, el trabajo de pintura, no, no se puede poner a cualquier persona, porque casi siempre, no lo dejan como lo quieren, entonces, yo quiero que, me tome este día, para, para estar aquí con ustedes, mientras estamos pintando, miren, todo lo que trajimos, le digo a Mari, manitas de Sarai, me dijo Pablo, con toda confianza, dígame, cuánto le falta para la pintura, yo le voy a matar, yo le digo a Mari, a mi me da algo de pena, decirle a las personas, es tanto, pero ella me dijo, no me da pena, dígame, entonces, miren que hice, sabe que manitas de Sarai, le digo, hagamos algo, como yo voy a pintar, son como 600 quetzales, los que necesito, para cuadrarlo, de la pintura por dentro, le digo, pero lo voy a ir a hacer yo, mandenme 100 dólares, ya que usted quiere colaborar, le digo, y con el resto, vamos a ir, para mientras yo estoy trabajando, que mi amada esposa, le dame, que comamos con la hechicita, y todo, y niña daba la respuesta, y yo me adelanté, pues ya respondió, mi amor, ay, perdón, sorry, manitas de Sarai, me adelanté, pero, bueno, yo ya vengo, y si yo al rato decir Pablo, no era así, sorry, y con excusas, me dijo, ¿cuál que va a estar? Pero la idea es, que vamos a compartir con todos, eso es un niño, miren, trajimos, suficiente comida, para poder cocinar ahí, y mientras yo con David, vamos a estar ahí, de hecho, nos vamos a ver, que miren, si están en la mesa, ella ponía un banco, los bajalados, los que me han cerrado, ya se abrieron la puerta, ahora hasta la leche, ya los voy a quebrar todos, y pues entonces, también, para poder pintar esta pared, creanme, que como ya están las puertas, en color rojo, no es solo decir, bueno, le voy a meter tal color, le voy a meter esto, y lo otro, porque no combina, cualquier color, con el color que tienen, las ventanas y las puertas, por ejemplo, cierro acá, y si el color que va aquí, no coincide, se va a mirar fea la casa, entonces, traje un color, blanco, hueso, un poquito más oscuro, que lo común, que le viene dando, casi al color, que me mandó hermana Isabel, en la foto, yo le decía, hermana Isabel, yo creo que, pintura de agua, no funciona aquí, porque una vez, que alguien viene, y le pone la mano sucia, se quedó para siempre, así, y aunque si sea, Sherwin Williams, la mejor pintura que sea, ya no sale la suciedad, porque es pintura de agua, mientras que la pintura de aceite, pues se puede pasar el paix, se lava, y no pasó nada, ¿verdad? que decidieron pintar la suciedad, y esto, yo, por favor. Pues, muchas gracias, ¿verdad? Lo que están haciendo por mí, por la casa, y todo, ¿verdad? Yo les agradezco, y la verdad, si me sorprendieron, porque yo no me esperaba eso, ¿verdad? Cuando vi, iba mi nieto atrás de mí, corriendo, gritándome, pero a la verdad, me asustó, porque como, hay veces que pasan cosas, y uno no sabe, ¿verdad? Pero gracias a Dios, esto es una delición. Yo les agradezco, y estoy feliz, porque van a pintar mi casita, y se va a ver mejor, quizás la gente me va a envidiar más, de lo que ya me envidian, ¿verdad? Pero la verdad, yo no, estoy feliz, porque ustedes me quieren,